Saludos camaradas, espero todos se encuentren muy bien, el día de hoy les voy a presentar el Chevrolet Chevy C2 modelo 2004 Esta versión inició desde el 2004 y terminó en el 2008, ya que en el 2009 salió la versión del C3, este es el Chevy Pop C2 Y bueno pues lo acabamos de agarrar igual para la venta, como pueden ver ya está casi terminado, lo único que le falta es el porta placas Y creo que eso es absolutamente todo, lo que le hicimos fue pulirlo, encerarlo, lavarle sus tolvas, lavarle interiores Bueno pues este es el Chevy que se va a ir a la venta, yo creo que en unos dos días, tres días ya va a estar publicado Mientras, pues se los quería yo mostrar, el carro está entero, el carro está bien Ahora si me ha estado costando un poquito de trabajo encontrar un carro para la venta Ya que se están poniendo muy caros, se están poniendo muy escasos comprar un vehículo No sé por qué, yo creo que ya está muy, 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 este, a ver como les puedo explicar Ya está muy explotado esto, la gente ya está buscando cada día más y más y más los carros usados Y sobre todo los económicos, los que son cuatro cilindros como el Chevy, este carro está enllantado Tiene detalles muy leves, por ejemplo, vean este de aquí De adentro no estaba así obviamente, se le dio una buena limpieza Vean, asientos originales, el cielo se le limpió, se le lavaron todas las partes de las rejillas Se lavaron todas estas de aquí, vean cómo quedó, porque sí estaba bien, bien puerco Se lavó todo, tapetes, está entero la verdad el carro, vamos a abrir el cofre Ustedes ya lo conocen, ya los conocen estos carros, los Chevys Les digo, tiene algunos detalles muy leves que ya les sacamos Que les fuimos sacando ahorita en estos dos días que lo tuvimos Lo compré el miércoles, el día que estoy grabando es jueves Vean qué bonita cajola, ahí trae su llanta de refacción Ahí como se puede ver Creo que de este lado también trae un detallito Yo digo, son mínimos, o sea, en la cámara sí las enfoca más Pero en vivo casi ni se ven, casi ni se ven Vean las llantas Están más o menos, mucho más de media vida sin ningún problema Y las cuatro están parejitas Vean, las cuatro están parejas Vamos a verle el interior de acá adelante Listo, así quedó el motor Lo lavamos Estaba así algo sucio la verdad Y vean como quedaron las esquinas Las puntas no están dobladas Como pueden ver Ahí se lavó Estaba quemando combustible Yo creo que le hacía falta que le cambiaran el sensor de oxígeno Se lo cambiaron y no cambiaron las bujías Olía mucho a gasolina Les quité las bujías Le puse unas nuevas Y quedó bien, arranca el llavazo sin ningún problema También obviamente le hice su cambio de anticongelante Porque creo que traía agua Le compré este emblema de la Chevrolet Porque no lo traía Le hicimos varios detallitos Varios detallitos La batería me dijo el cuate este que estaba nueva Que le habían hecho el servicio al motor Que le habían hecho varias cosas Y pues así está el chablo de Chevy No sé qué más decirles Ya habían visto varios Chevys en el canal Creo que también ya había yo metido hasta los C2 Así son todos, todos los C2 Obviamente algunos les quitan esas tapitas Esa tapita de acá Esta también se arregló Vean Son detallitos que poco a poco le puedes ir sacando tú al carro Y obviamente le dan otra presentación al vehículo Le da otro aspecto Perfecto Porque los venden super feo Los venden fallando Los venden bien mugrosos A la gente ya le vale cómo venderlos Y aún así Pues la gente los sigue comprando Ese es el detalle más grande Que la gente sigue comprando los vehículos A pesar de cómo estén Bueno amigos Voy a enseñarles que no le prende el check No le prende el check en bien Ahí está Ahí está el check Como pueden verlo Y obviamente cuando tú arrancas Pues debe de encender Pero no miren Este no No encienden Lo trae todo bien El aire funciona Su luz de acá adentro Luces intermitentes Todo le funciona Claxon Está Dentro de lo que cabe el carro Está bien Está Está funcionando Se maneja muy bonito Lo levanté a 140 150 Y sin ningún problema Eso sí tiene un excelente manejo Este carro ya va a estar a la venta Si lo quieres comprar Pregúntame ahí en Instagram Antes de que te lo gane Bueno mis amigos Con esto nos despedimos De este video Espero te haya gustado El chevro El chevy que tenemos a la venta Solamente fue un pequeño video Para que puedas adquirirlo Recuerda ahí Hacerme un comentario En Instagram Como Autoscript Te voy a estar respondiendo Para que sepas La información De este vehículo Para que te diga Que papeles tiene Que documentación Cuanto vale Algunos detalles Muchas muchas cosas más O también Mándame un mensaje En la descripción De este video Te voy a dejar mi número Para que me mandes mensaje Te respondo de inmediato Si aún no tengo Hacemos negocio No vemos